Vistas de baile llenas, potentes bajos rítmicos. Las discotecas en los Países Bajos dan la bienvenida de nuevo a los entusiastas de la noche. Es como un sueño. El paradiso de Ámsterdam tiene que aplicar estrictos controles. Los 1.500 asistentes tienen que presentar un pasaporte COVID expedido por el Estado que demuestre que están completamente vacunados, recuperados o que tienen un test negativo. Somos muy estrictos. Solo dejamos pasar a los que tienen un código QR válido con confirmación de identidad. No lo pueden copiar ni pasárselo a nadie. Esto significa que algunos que pagaron 50 euros por un ticket se quedarán fuera. Aún no tengo el resultado de mi test. Pero aquellos a los que les sale esa mágica pantalla verde, una vez dentro, todo vale. No tienen que llevar mascarilla. Es muy extraño. Hace tanto calor dentro. Ni mantener distancia. Paradiso puede abrir a plena capacidad durante toda la noche. ¿Podría ser la receta perfecta para el desastre? No, me siento muy seguro. Es genial. Estoy vacunado. Ya me da igual. Aunque abrir los locales de ocio nocturno no está exento de riesgos, el gobierno holandés afirma que con millones de personas vacunadas ya es el momento de dar un gran paso para recuperar la normalidad. El DJ holandés Rainier Sonevelt participó en eventos de prueba que fueron la antesala de la reapertura. Tras un año terrible para la música en vivo, cree que es la decisión correcta. La vida está llena de riesgos. Pero creo que nuestro gobierno lo ha hecho de forma inteligente. Tienen a muchos expertos asesorándolos. La música en vivo, bailar, es más importante de lo que podríamos pensar. Puede parecer algo irrisorio, pero la gente lo necesita. Necesitamos festejar, sentirnos bien, conocer a gente nueva, bailar al ritmo de la música. Fuera de esta burbuja de fiesta, la amenaza del virus y las nuevas variantes es todavía muy real. Pero esta noche, Ámsterdam baila como si no hubiera pandemia.